Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gracias. Oigan, fíjense que el día de hoy iniciamos un recorrido por la vida de la actriz Alejandra Ambrosi, realizado por mi compañera Ivonne Chávez. Y en esta primera entrega la actriz nos habló de su infancia y un duro golpe que cambió su vida. Escuche de qué se trata. Su pasión, actuar. Desde niña supo qué papel deseaba interpretar en su vida. Por lo cual, en este momento su tiempo transcurre en los foros de televisión, tablas teatrales y rodajes de películas. Es Alejandra Ambrosi. Es que tiene que haber un malentendido, algo no está bien. Yo hablé con Mariana el día de lo del sábado familiar y ella me dijo que quería regresar con Nico. Ay, Camila, las fotos no mienten. Bueno, yo soy de aquí, Chilanga, soy de México de Efe. Nací, soy la tercera hija. Tengo una hermana mayor, que es María Fernanda. Luego sigue mi hermano, José Pablo. Y luego sigo yo. Entonces, pues fui la menor, la consentida, la caprichosa, la que quería llamar la atención. Su padre ingeniero civil, su madre ama de casa. El primer golpe que vivió la actriz fue muy joven, cuando sus padres le dieron a ella y a sus dos hermanos una dura noticia. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía como 15 años y mi papá se volvió a casar y tengo dos hermanitos menores, que es Sergio y Gonzalo. Ellos tienen 15 y 11 años y bueno, pues también con ellos tengo una relación muy linda y muy especial. ¿Cómo vives esta separación de tus padres a los 15 años? ¿Es una edad difícil, la plena pubertad, más siendo mujer y qué efectos tuvieron entre esas decisiones de tus padres de separarse? Pues la verdad es que sí fue difícil para mí en un principio. Me costó trabajo entenderlo y me acuerdo que el primer año no le dije a nadie. O sea, como que yo seguía yendo a la escuela como si nada hubiera cambiado, porque yo creo que fue como un mecanismo de defensa de mi parte, de pues como que de tratar de actuar y pretender como si todo siguiera igual. Cuando apenas digería el radical cambio en su familia, pronto hubo otro suceso que la marcó. Su padre le anunció que se volvería a casar. Sí, sí, también me dolió, la verdad, porque... Pues te digo, como que yo creo que yo crecí con esta ilusión de la familia perfecta. Era la consentida de mi papá en especial, o sea, porque mi papá no podía conmigo. O sea, se moría de la ternura y de... O sea, todo lo que yo le pidiera a mi papá me lo daba o... O sea, pues mi papá me amaba. O sea, yo no me podía negar nada a mi papá. Pues cuando mi papá decide volverse a casar y todo, pues sí, de alguna otra manera me dolió. Y pues no sé, yo creo que en el fondo como que sentí como que nos estaba como traicionando, ¿no? Pese a los difíciles momentos que vivió, su adolescencia transcurrió de una manera normal. Se matriculó en una importante universidad en la carrera de ciencias de la comunicación, que era lo que más se apegaba a lo que realmente era su pasión, ser actriz. Cuando concluyó sus estudios, viajó a Inglaterra para estudiar actuación. Lejos de casa, la vida comenzaba a sonreírle, cuando llegó una tormentosa realidad. Como al mes me habla mi papá y me dice... Bueno, pues te tengo una buena y una mala noticia. Me dice... La mala es que tengo cáncer. Para los Olocuentes, Ivón Chávez, Cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.